¿Qué es la película? Y mientras Rick contempla nuevas opciones en su carrera y probarse a sí mismo, el incidente de la familia Manson y Sharon Tate está a punto de suceder. Yo siempre he dicho que la ignorancia es la felicidad cuando se trata de películas históricas o ligeramente basadas en hechos reales como lo es esta, entre menos sepas es mejor. Pero en este caso en concreto, sí estaría bien que por si alguna razón no saben lo que ocurrió con la familia Manson y Sharon Tate, sí, por favor búsquenlo, es mucho mejor así. Decir que la película luce genial, que la fotografía es buenísima, sería quedarme corta. Esta es una película de Quentin Tarantino, así que es algo de esperarse. Pero aún así hay que reconocer que sacaron el máximo provecho de las locaciones, de la transformación que tuvieron que hacer para que luciera de esa época. Un 10 en ejecución, la música obviamente cuando hablamos de Tarantino sabemos que tendremos un soundtrack buenísimo, esta no es la excepción, es genial. Pero aquí quienes controlan el barrio y reparten las cocas son Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, qué brutos, qué máquinas que son. Juntos tienen muy buena química, hay una gran amistad entre ambos personajes y se nota. A pesar de que los dos son muy diferentes, se complementan perfecto sin hacer la típica dinámica de pelearse todo el tiempo por lo diferentes que son. Aquí hay una armonía entre ambas personalidades, es buenísima. Y por separado también funcionan, Leonardo DiCaprio como Rick Dalton es otro nivel. Su personaje es muy gracioso, muy pasional, él añade casi toda la comedia a la película, es genial. Especialmente toda una parte en la que está en el set de una serie en la que participa como invitado, en todo ese tramo se luce. Brad Pitt también está genial, hace un personaje más contenido, más calmado, pero con actitudes graciosas. Como una escena que tiene con Bruce Lee, que ya con esa vale la entrada por sí sola a la película. La historia, aunque parecía que no iba para ningún lado en concreto, aún así me parecía interesante porque realmente quería saber qué era lo que pasaba con nuestros protagonistas. Y claro, alimentando el morbo, quería ver lo que pasaba con la familia Manson y Sharon Tate, como lo ponían aquí. La película es graciosa, maneja un buen sentido del humor y tiene un tercer acto que me gustó mucho, Yo, especialmente la última media hora o algo así, es buenísima, te recompensa por toda la espera. Ahora, yo pienso que en esta película sobra como mínimo, como mínimo, una hora. Es una barbaridad. Para muchos pecó de aburrida, para mí no, pero si fuera una película que todo el tiempo te estuviera entregando sustancia, que cada minuto se sintiera aprovechado, no sentirías el paso del tiempo. Pero aquí sí, dura casi tres horas, pero se sintieron como cinco. Y es que hay un montón de material que sobra, y entiendo por qué lo ponían, pero no surta efecto. Y es que gran parte de la película son los personajes manejando, mostrándonos lo bien recreadas que están las calles de Los Ángeles, o escenas sumamente alargadas de cosas que no aportan nada a la película, absolutamente nada. Entonces eso hace que las cosas se sientan alargadas y sin rumbo, como si la película no fuera hacia ninguna parte. Entiendo que todo lo anterior es porque se está haciendo un homenaje al cine de la época, pero no queda bien, no nos están entregando cosas que le añadan algo a la trama, que lo justifiquen. Y otra queja para mí es que, vean todos los actores que tienen, y lo poco que los usan, es una locura. Tanto talento en pantalla, para que salieran menos de cinco minutos cada uno, y sin siquiera lucirse. Todo ese tiempo de sobra, que hay bastante, pudieron haberla aprovechado en destacar más a algunos actores. Incluso a la propia Margot Robbie, que mostró ser una fiera en la actuación en Aitonia, para que aquí nada más saliera bailando. Margot está muy desaprovechada, cualquier modelo que luciera simpática pudo haber hecho su trabajo. Es triste, pero es así, aquí solo se lucen DiCaprio y Pete. Claro que ellos tenían que destacar, son los protagonistas, pero hay una enorme diferencia entre ellos y el resto del cast. Incluso de la misma Margot Robbie, a la que no se le da nada para trabajar, nada para demostrar su talento. Y eso que era un personaje medianamente importante. O sea, ellas salen el póster, por Dios, denle algo. Incluso Austin Butler, el tipo que salió cantando Feo Night Carly, tuvo un mejor papel y mejor interpretación que nuestra Margot Robbie. En conclusión, que sí, que la película se ve genial, el soundtrack es buenísimo, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt se lucieron. No tengo ninguna queja de ellos, son perfectos en toda su perfección en sus personajes. Pero es una película que carece de sustancia en historia y personajes, con los personajes secundarios en específico. Como que no tenía mucho que contar de lo que querían hablar y terminaron estirando una historia que no daba mucho de sí. Y se nota, y se nota muchísimo. Sé que muchos no estarán de acuerdo porque es el gran Quentin Tarantino y suda talento. Pero no significa que todo lo que haga va a ser perfecto. No solo porque sea una leyenda, tenemos que besarle los pies cada vez que haga algo. Tengan criterio. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, me voy.